Saludamos justamente esa decisión de la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Nosotros tuvimos hace algunas semanas justamente planteándole la preocupación por los vertidos del vivero UPM al Arroyo Santana, comprobados por el Ministerio de Ganadería y bueno, también tuvimos en la Comisión de Ambiente de la Cámara del Senado, pero bueno, saludamos la decisión de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes que decidió en las últimas horas convocar al Ministro de Ambiente, al Ministro de Ganadería y al Ministro de Salud Pública para bueno, escuchar desde los propios jerarcas, bueno, el fundamento, fundamentalmente de las últimas decisiones que se han tomado por parte del Ministerio de Ganadería, de autorizar productos que hasta ahora no estaban autorizados. ¿Estaría confirmada ya aproximadamente la fecha a la cual podría estar viniendo la Comisión aquí a Guichón? Lo que se desprende de la versión taquigráfica justamente de la última reunión de la Comisión de Ambiente, se habla del 18 o 20 de noviembre que estaría concurriendo la Comisión acá al territorio del municipio de Guichón y bueno, seguramente pedirán alguna reunión con el Intendente, el Consejo y por lo que ahí se desprende también estarían reuniéndose con nosotros y con la empresa para bueno, ver la situación de primera mano.